Sí, continuamos. Este es el sexto año consecutivo que lo hacemos. En realidad, nosotros lo titulamos Talleres para Seguir Creciendo, porque la idea es que se tenga presente que siempre hay cosas para aprender y para mejorar. Así que un poquito esa es la idea. ¿En qué consiste este tipo de talleres? Bueno, estos talleres, vamos a empezar al principio, está programado por PAMI con ADOP, digamos. Este taller, de alguna manera, el de nosotros, trabaja todo lo que tiene que ver con la afectividad y también con todo lo que tiene que ver con las funciones cognitivas, como la memoria, la atención, la focalización. No es, aclaro esto ahora, ya que estamos, que no es hacer terapia individual, sino que es trabajar en grupo y justamente es un espacio para fortalecer vínculos y formar vínculos y los que ya están formados, que hay mucha gente que ya viene de varios años, que de alguna manera sigan fomentando nuevos vínculos y fortalecerlos ya establecidos. Y también para brindar un espacio de un grupo de pertenencia donde se sientan cómodos y donde también puedan trabajar diferentes ejercicios y actividades lúdicas así a través de juegos para poder seguir trabajando todo lo que tiene que ver con su mente, su memoria y sus afectos. Ustedes, a lo largo ya de todo este tiempo, y bueno, y en el mismo año, ¿no están en una evolución del grupo? Sí, de hecho se ha consolidado el grupo. O sea, si bien todos los años se van incorporando nuevos integrantes, pero lo grato de este trabajo es que hay muchos talleristas que comenzaron al principio y lo siguen sosteniendo y aparte nosotros siempre insistimos y se lo transmitimos ellos también, que si bien el objetivo o la tarea que uno se propone aparece como objetivo principal, en realidad vendría a ser casi como la excusa, porque una de las cuestiones fundamentales que se logra y lo que se ha buscado también es, como dijo André, el tema del lazo. Y realmente se ha hecho, hay un sentido de pertenencia del grupo y más allá de ese encuentro que se genera, ellos generan actividades fuera del grupo y eso genera salud también, porque ese es un poco el objetivo de estos talleres, que es promocionar la salud. No es, como dijo André, no es terapéutico, sino más bien habla de preventivo, o sea, promoción y prevención, promoción de salud y prevención de enfermedades, porque si ellos están activos y se encuentran, si tienen un espacio donde se sienten identificados y donde justamente dejan de estar solos, eso genera salud. Y esto es importante, lentece todo lo que tiene que ver con las funciones cognitivas, porque en realidad el deterioro, de alguna manera, lo preventivo es eso. En algún punto, la tercera edad, van pasando cuestiones y situaciones donde en algún punto estos talleres, no solamente el de psicología, sino los anteriormente nombrados, de alguna manera hacen que se retarde todo lo que puede llegar a venir. Chicas, recuérdenos, es mixto y horarios, días. Bueno, nuestro taller funciona los miércoles por la mañana, de 9 y cuarto a 10 y cuarto, y sí, mixto, para hombres y mujeres. Y están invitados los hombres, que se han sumado más, esto es uno de los adelantos que hubo, digamos, el año pasado, pero bueno, esperamos que vengan más todavía.